¡Hola youtubers! ¡Bienvenidos a su trambolín! Yo soy Charlie y primero que nada les tengo que agradecer por esos 100 suscriptores Pero mejor esto déjenmelos para el final del video, ya que gracias a los 100 suscriptores hay un aviso importante Ok, pero el día de hoy les revelaré todo, absolutamente todo lo que hice para lograr 100 suscriptores en 3 semanas Son 10 trucos, tips, consejos, estrategias o como le quieras llamar Pero realmente me ayudaron y me seguirán ayudando bastante Así que agárrate a dispositivo porque ya comenzamos Comentarios y corazones, esto es algo que me ayudó bastante y estoy seguro que me seguirá ayudando Ya que escuchar activamente a tu comunidad, es decir, dedica un tiempo a revisar los comentarios que vas recibiendo en tus videos Y responder al menos a una parte, ya que al responder y dar corazón ellos sienten que ese comentario es importante para ti Y que ellos también son importantes para ti Es una manera muy inteligente de escuchar a tu comunidad Porque matas dos pájaros de un tiro Ganas dos cosas muy importantes Ganas que en tu video haya interacción Y cuando hay interacción en tu video, YouTube le llama la atención tu video y lo llega a recomendar a más gente y también lo posiciona en las búsquedas Y la segunda cosa que ganas es suscriptores, ya que van a sentir que son parte de tu canal Y es más, estoy seguro que muchos de mis suscriptores se suscribieron gracias a eso Y sabes cuál es lo mejor para responder en tus comentarios de tu video, dar la bienvenida al canal e incluso recomendar un video principal Utilizar los títulos correctos En verdad, muchas de las visitas que obtuve fueron gracias a las búsquedas Y para posicionarte en las búsquedas debes poner títulos buscados Pero que no tengan tanta competencia, ni tampoco tengan cero búsquedas Pero para esto vamos al buscador de YouTube Y vamos a buscar música relajante Como te das cuenta, ese título es muy buscado Pero los únicos videos posicionados son de canales grandes Y ahora vamos a agregarle para dormir bebés rápido Y todavía le vamos a agregar la letra Y Y aparece profundamente Entonces buscamos música relajante para dormir bebés rápido y profundamente Y si nos damos cuenta, aparecen canales más pequeños O sea, probablemente cualquier canal pequeño se puede posicionar ahí Aunque este título no consigue la misma cantidad de búsquedas que el título de música relajante Pero en este segundo título conseguirás más visitas Y para que vean, vamos a regresar a la búsqueda de música relajante Y como se dan cuenta, son puros canales grandes de más de 2 millones O de más de 4 millones y puros canales grandes Entonces en verdad es imposible posicionarte aquí Bueno, y de esa manera debes analizar estos títulos según el tema de tu video Ahora te tengo una pregunta ¿Cuántas veces has buscado este título? Este Y este Bueno, te aseguro que no los has buscado ni por error Y solamente estos títulos le funcionan a un canal grande Que ya tiene una audiencia grande Y cualquier título que ponga conseguirá visita Pero si no tienes una audiencia grande No utilices ni títulos muy buscados Ni títulos cero buscado Es mejor calidad que cantidad Sí, ¿de qué sirven muchos videos pero de mala calidad? Responde sinceramente ¿Qué harías si ves este video? Me mataron, ¿eh? ¿Qué harías si ves este video? Estoy seguro que cualquiera de ustedes abandonaría un video así Y sí, aunque suba cientos de videos de esa calidad No va a servir de nada Miniaturas Sé que ya estás cansado de escuchar siempre lo mismo Pero es que sí Las miniaturas ayudan bastante A que le den clic a tu video Y te lo voy a decir La miniatura es un 50% E incluso yo diría más de 50% De probabilidad De que den clic a tu video Y si tu miniatura está bien trabajada Conseguirás más clics en tu video Y obviamente Si tu miniatura no está tan bien trabajada Que le den clic a tu video Se bajará un 50% de probabilidad Ahora, lo que yo te recomiendo Es probar diferentes tipos de miniaturas Y lo que más porcentaje de clics te dé Será la mejor Ahora, yo no te puedo decir Si tu miniatura es buena o mala Ya que no puedo ver tus analíticas de tu canal Pero si tú ves las analíticas de tu canal Que el porcentaje de clics de tu video Es más arriba de un 7% Estás bien Pero podrías aumentar más Pero si tu tasa de clics es más baja De 3% Debes mejorarlas Pero eso sí De las miniaturas En verdad se trata De probar nuevas De probar nuevas Y probar nuevas Ir a un público en específico Pues sí El que busque ir a todo el público de YouTube No se lleva a nadie Pues sí Si tu canal trata de ejercicios No vas a hacer un video de tutoriales de apps O si tu canal trata de videojuegos No hagas un video sobre el fútbol Ya que la gente que se suscribió a tu canal Por tus videos de ejercicio No le importa un video de tutoriales de apps Pero de igual manera Si puedes hacer un video Que esté en tendencia Si te pueda generar más visitas Pero ya Cuando haces tu canal Con videos variados La gente que se suscribió Por un video en específico No le va a importar un video Sobre otro tema Y sí Es que actualmente Hay muchos canales Que se dedican a videos variados Y para que veas Que está comprobado Aquí hay dos canales Que tienen la misma cantidad De suscriptores Y si te das cuenta Este canal tiene más visitas Que el de temas variados E incluso Puede ser más específico En tu nicho Por ejemplo Si tu canal trata de videojuegos Hay maneras de ser más específico En ese tema Por ejemplo Las revisiones de canales Me he topado con canales Que hablan específicamente Sobre un videojuego Como en este caso Free Fire O también Si tu canal es de tutoriales Ahí también te puedes especificar Tanto tutoriales Sobre Android Tutoriales De cómo ganar dinero Etc Y también Cabe recalcar Que el algoritmo de YouTube Debe saber Cuál es la temática De tu canal Para lograr recomendar Lea a más gente Y por obvias razones Si tu canal trata De varios temas El algoritmo de YouTube No podrá promocionar tu canal Crea un contenido Crea un contenido que te guste Si Más que hacer videos sin tendencias Haz videos sobre un tema Que te guste Y si Simplemente El camino de YouTube Es muy Pero muy largo Y si subes un contenido Que no te apasiona Lo que pasará Es que tarde o temprano O lo vas a hacer sin ganas E incluso Abandonarás Tu canal por completo La estrategia De uno de cinco Esto se trata De hacer un video De cinco diferentes A lo que subes Principalmente a tu canal Por ejemplo Si subes a tu canal Free Fire Sube cuatro videos De Free Fire Y uno de cualquier Otro videojuego diferente Y si El videojuego Que tenga más apoyo Podrá subir videos Sobre ese tema Y de esa manera Lo puedes hacer Según el nicho De tu canal Y de hecho Esto es muy recomendado Para un canal Que está perdiendo audiencia Listas de reproducción Si Las listas de reproducción Son muy importantes Y acá aparte De que puedes unir Muchos videos Sobre el mismo tema Y se vayan reproduciendo Automáticamente También son muy buenos En posicionarse Y aquí hay una estrategia Que no muchos saben Que es unir En tu lista de reproducción Tus videos Y videos de otros canales Más grandes De tu nicho Y así será Una manera de posicionarte Y a un futuro Que ya esté posicionada A la lista de reproducción Eliminas de la lista Los videos de otros canales Y la lista estará Posicionada Y solamente Con tus videos Cabe recalcar Que a esto Le verás el beneficio En un gran futuro Pero será Un gran beneficio Y también Hay que saber Recomendar tus listas De reproducción Como las tarjetas En las pantallas finales Y en el video Como yo En este preciso momento Te recomiendo Esta lista de reproducción Que si la reproduces Podrás saber Muchos más datos Que te harán Y crecer Notablemente Y son Otras muchas maneras De recomendar Tus listas de reproducción Y si Estas son las maneras De explotar Tus listas de reproducción Al máximo Recomendar Recomendar un video Destacado Si Un video El cual Tu creas Que es el mejor Que has creado Un video Que le hayas Metido Mucho empeño Entonces Este video Lo debes Recomendar Tanto en las tarjetas Pantallas finales Descripción Primer comentario Fijado Y en la página Principal del canal En la opción De videos destacados Lo cual Si el video Es muy bueno Te dará Bastantes Suscriptores Y la décima Estrategia Premiar Y agradecer Si Como en este Preciso momento Te agradezco Por estos 100 Suscriptores Y si Gracias a estos 100 Suscriptores Les voy a decir Que si llegamos A los 1000 Suscriptores Va a haber Muchos premios Como 100 revisiones Y correcciones De canales Si Escuchaste bien 100 También Un sorteo De revisión Ultra profunda A dos canales Y un tercer premio Que lo estaré Planeando En el transcurso Que lleguemos A los 1000 Suscriptores Así ganamos todos A mi me animan A seguir haciendo Lo que hago Es ayudarlos A crecer En youtube También Aprovecho Para recordarles Que pueden escribir Un comentario Diciendo De que trata Su canal Y también El link De un video Destacado Y por último Les recomiendo Tener activa La campana De notificaciones Para no perderse De tips Consejos Estrategias Tutoriales Y revisiones De canales Eso es todo De notificaciones De notificaciones De notificaciones Gracias por ver el video.